Mi gobierno es un gobierno asesino. Mi gobierno es un gobierno asesino, es un gobierno corrupto, es un gobierno desproporcionado. Hay millones de personas en el país que no tienen que comer, que no tienen un futuro. Matan indígenas, matan mujeres, matan niños, matan homosexuales, matan lesbianas. Para el gobierno de México, para el presidente de la república, no cabe el uso del terrorismo, de la violencia, en favor de ninguna causa. Es un gobierno que roba, es un gobierno que miente. Acaban de violar a una muchacha, a los hijos de los gobernantes de Veracruz. ¿Y saben dónde se vinieron a exiliar, a esconder? Aquí. Aquí tienen un violador en la calle. Su gobierno premia a mi gobierno cada que mata a alguien. Y eso me llena de una profunda vergüenza. Independientemente de que ya tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del País, donde se reconoce el matrimonio igualitario y donde dice que son inconstitucionales los códigos civiles de todos los estados. No se pueden casar en los estados. Todos tienen que venir a la Ciudad de México a contraer matrimonio. Y todo el mundo en la pregunta dice, ¿por qué el matrimonio? No estamos casados con el matrimonio, no estamos necios con que sea el matrimonio, la figura que queramos. Lo que queramos, lo que queremos, son los derechos que otorga esa figura jurídica. ¿Qué es la figura jurídica? Para ser felices nada más. Porque no queremos una ley especial, no queremos un trato diferente, queremos las mismas condiciones y eso no existe. ¿Qué es la figura jurídica?